Al fin llegó la Polygon Este envoltorio es elemental para que las bicicletas no se hagan bolsa Porque esto, si hay una pelea entre un pedal y una bicicleta, el pedal siempre va a ganar Aquí está ahí Nunca había estado emocionado por ocupar una llave Allen, pero esta va a ir brutal Quizás algunos están de acuerdo conmigo en que a esta bicicleta le hace falta una buena limpieza Antofagasta dejó algunos daños Nada grave, un buen raspón, pero no rompió el marco A todo esto, este golpe ustedes probablemente no lo han visto, pero ya lo van a ver Y mientras tanto vamos a probar con más calma este plato que es ovalado Estos platos me hacen mucho sentido por la manera en la que uno aplica fuerza en el pedal Dicen ser más eficientes En su momento me interesaron tanto que se la había comprado la SNAP 2015 Con una montura 4 puntas de 104 Pero los chiquillos de Cross Mountain justo me cambiaron la bicicleta Así que quedé con el plato tirado Sin posibilidad de probarlo porque el sistema de la bicicleta que vino después era nuevo Con esto deberíamos ver si se siente alguna diferencia O si no hace tanto Además de eso tenemos un guía Unos puños absolutamente negros que son en verdad absolutamente rojos Pero lo que a mí realmente me interesa es el plato ¿Funciona? ¿Cambia? ¿Hace algo? ¿Cuántos son? 4 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ahí los se los reparten chiquillos, ¿vale? Bacán ¿Estamos a tirar el tiro? Nos vamos a tirar a ver si nos están esperando Vamos más atrasados que la cresta a juntarnos con unos amigos ¿La última? ¿Machito? Buena Buena Bacán, cabrón, buena onda Señor, después de usted Buena ¿Querés cambiarte a un segundo y ver si le sentí algo raro al pedaleo? Oye, que es cortita, güey Estas dos están armadas casi igual Mismo en neumático Deberían rodar igual Solamente que Andrés está un poco cansado ¿Un poco? Oye, chiquitita, güey Esta es M Ahí está, ahí más alto, ¿no? A ti te queda la XL, güey ¿Cuánto me di? 1.75, 1.74 ¿Le sentí algo raro al pedaleo? No ¿Nada? A ver, presta mesa Esta va está con... Está con plato ovalado ¿Más fácil? Bueno Así más consistente Como que no a tirones Sino que un poquito más suave todo el empuje Y la última vez que pasé por acá me perdí Salí entre medio de cualquier lado A la derecha parece, ¿no? Las tres, no íbamos a juntar a las dos Izquierda y derecha Allá está el Borja parece Borja y Javier ¿Cómo estás, Borja? Bien, ¿y tú, Borja? ¿Todo bien? Bien ¿Y tú, Javier? Llegó hoy día Lo armé recién Queremos explicaciones Qué pasó con nuestro circuito Esa es la roca Esa roca es como media pesada de tirar Esa se llama Ángel ¿Esa tiene porrazo ahí? Ángel, litro, güey Personaje, güey De Patreon, buenos para comprar terreno, güey Conchaca ¡Uy! Bien No fren... ¡Uy! Tererere Irmán El cambio de la mitad Cambio de la mitad Permiso André Dale una vuelta así pedaleando para arriba En ese cambio No paséis cambio Es chiquitita Se va a reír en mi casa y va a llegar y dice Bueno, es que no te puedes cansar en esto Ahora aquí dime si sentí algo distinto en la pedalea Tengo cruzado, tengo cruzado ¿Sentí algo? Sí, se siente, por ejemplo, o sea, las dos son exquisitas ¿Puedo pedalear por arriba? ¿Ahora vas a probar la tuya? Este asiento como que pedaleo y me tira, me tira ¿Te empuja más? Sí ¿Pero sentís que cuando pedalee los empujones son más consistentes? ¿O son más...? Son como empujones ¿Como empujones? Con empujoncitos que te da, pero a la vez se siente como que avanza más ¿Raro, Bon? Sí A mí me está superando esta pedalea de los balados No sé si estoy sugestionado o siento un poquito de diferencia El Borja es chiquitito, Bon, y no se le ve grande esa bicicleta Geometría, cuá El sistema de suspensión lo encuentro bacán La geometría, tengo otra opinión totalmente distinta ¿Queréis probar si sentís diferencia con este plato? Necesito referencias ¿Es el mismo neumático o la misma bici? Sí, distinta talla nomás Pero yo siento contrario a ti Siento que como que la bicicleta va como a una velocidad más constante ¿Sabes que se siente la diferencia? ¿Sentís la diferencia? En el otro, de hecho, sentís más la diferencia cuando hay más lento que más rápido Eso sí Eso sí Como que cuando estáis pedaliendo más lento Como que sentís que como es ovalado, como que te tira para adelante la bici Sentís como que te va empujando Sí, te va empujando, eso mismo es sencillo Yo sentí eso Pero no son golpecitos que son constantes Son como constantes Son como constantes como que hay Sí, 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 sí Como que la bicicleta se mantiene más tiempo avanzando Hasta llegar al otro pedal Es como una cala Es como una cala fingida Porque la cala le puedes pegar para arriba Y eso hace el... Esto lo hablábamos en Curacabí y nosotros dos ¿Te acordás? El punto muerto Según yo ese punto muerto solo se lo hay haciendo fricción para adelante y para atrás con los pedales Tiene menos punto muerto Entonces cada pedal ya tiene sentido No es tan rico esto La bolita Esos son DMR Vault ¿Dónde los compraste? Si te queréis comprar pedales como de por vía que los podéis reconstruir por dentro Esas cosas son bacanes Aunque aprieta los pines, Juan, porque... Falta uno ahí Eso me gusta que tengan los pines Falta otro acá Y el pin que perdí, Juan, todavía no lo instaló Soy un desastre Esto es para allá, sí ¿Y esto lo bajáis rodando? Sí Lo rodáis aquí Esto es un tema que quiero ver hoy día para Patreon Confianza en las bajas paradas Ese es el tema Tenéis que tratar de frenar lo que más podáis dentro de lo poco que se puede Antes de llegar al cambio Porque en el cambio tenéis que prácticamente soltar los frenos ¿Cachai? Para que la bicicleta ruede Plano, 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 plano Viene a fondo este hombre Atención Bueno ¿Cómo estás, chiquillo? Lo que necesitáis para las bajas son dos cosas principales ¡Gracias! ¡Bien! ¡Muy bien, niño mortíbar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!